¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Adelante! ¡Viste! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡hhh ¡Dafuern! ¡Adelante! ¡Adelante! Pero no me invencia a mi corazón ¡Ah! ¡Adiós! Mi vida me gusta La gracia de la presencia al inmeida Me fue a lo mejor de la vida ¡Oye! ¡Oye! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! No te morderas allí, no te morderas allí. ¡Suscríbete al canal!